Los dos edificios del Colegio Carazón y que el pasado curso entraron en funcionamiento están siendo objeto en estos días de una serie de arreglos ante las pequeñas deficiencias que presentaba. Las empresas constructoras de ambos edificios han asumido las reparaciones de estos defectos aparecidos este primer año de clases. Nos mostró el equipo directivo de que habían notado unas ciertas deficiencias, vinimos aquí con los técnicos y demás y entonces se vio que era tema de la empresa, unas cosas normales de nueva construcción que al asentarse el terreno han salido algunas grietas, han salido humedades, algunas persianas del primer año de luz y demás estaban descolgadas. Entonces nos pusimos en contacto con las empresas constructoras tanto del edificio de primaria como del edificio infantil y de paso queremos agradecerles desde el equipo de gobierno y yo como conceja de la educación la pronta rapidez que han tenido a la respuesta. La intención del área de educación municipal es que las reparaciones se acometan en periodo vacacional para que al inicio de curso escolar los centros educativos comiencen las clases con plenas garantías. Y aprovechar lo mejor que son temas de obra pues que no estén los niños dentro de los centros, entonces por eso estamos aprovechando lo que es el periodo vacacional. Las actuaciones se realizarán en un plazo de dos días ya que se trata de reparaciones sobre desperfectos de escasa entidad. Por otro lado y al margen de estas, desde el consistorio se estudia introducir otras mejoras como zonas de sombra en los patios y ajardinamientos. Las reformas que son por parte de la empresa constructora son reformas muy leves, como ya te comentaba de humedades y grietas y poco más, y entonces en un par de días nos ha dicho la empresa pues que lo tienen ya subsanado, todo lo que es este edificio que es donde nos encontramos que es de infantil, y después en el otro que han sido pues temas a lo mejor de funcionamiento de maquinaria, que no estaba muy claro el funcionamiento, pues de hecho se han ofrecido la empresa a venir a principios de septiembre y al personal que está aquí, docente o el de mantenimiento, pues explicarle el funcionamiento para que no tengan ningún tipo de problema.